¡Por mi forma de follar, no se arrodille del sistema patriarcal! Fracaso de las protestas del 8M en Madrid. A pesar de las prohibiciones de la delegación del gobierno, las feministas han salido a la calle. Con gritos y consignas ocupaban la Puerta del Sol. ¡Aviva la lucha de la mujer obrera! El miedo al coronavirus tampoco era un impedimento para alzar su voz. No sé, quiero alzar mi voz, quiero hacer algo en el futuro por nosotros. Que nos han prohibido un día, que es que no es normal, porque están todos los días de manifestaciones, todos los fachas, en coche, andando y todo lo que les da la gana. 500 manifestaciones y de repente la del 8M no se hace, entonces creo que esta no iba a ser menos. Y aquí en la Puerta del Sol, la Policía Municipal ha disuelto la concentración de un centenar de mujeres que se manifestaban a las puertas de la Comunidad de Madrid. Y a las 3 de la tarde estaba convocado un gran aplauso a favor de las mujeres por la Asociación Feminista de Madrid, que tampoco ha tenido resultado. ¡Hala, cállate la boca! ¡Vete para tu casa! ¡Y sé que cuando vayas al Bermú al bar de aquí al lado! ¡Hasta Cárdenas! ¡Venga, que te calles! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.